En la cápsula anterior te mencioné que la definición de negocio es la negación del ocio. Si queremos tener un buen negocio o una buena carrera profesional que dé muy buenos frutos, debemos trabajar duro, diligentemente, metiéndole mucha energía y esfuerzo. Sin embargo, eso también tiene un extremo y el extremo es cuando nos metemos tanto a trabajar para consolidar nuestro crecimiento que descuidamos el tiempo de los seres que más amamos con la justificación de que precisamente lo hacemos por ellos, por su futuro. Si de verdad amamos a nuestra familia en nuestro corazón, debemos amarlos también en nuestro calendario. La forma en que pasamos el tiempo envía un mensaje a nuestros seres queridos. Tu calendario es una forma poderosa y práctica de comunicar amor. ¿Y quién crees que controla sinceramente tu calendario? ¿Será tu jefe? ¿Será tu líder? ¿Serán tus clientes? ¿Será el tráfico? La verdad, si somos honestos, nos daremos cuenta que somos nosotros mismos quienes controlamos nuestro calendario. Pero piensa por un momento, tu presencia en la cena envía el mensaje a tu familia de que son importantes, que son dignos, que son valiosos para ti. Sin duda los amas de corazón, pero para que crezcan sabiéndolo, para que lo sientan, tienes que amarlos también en tu calendario. El valor se acumula lentamente con el tiempo, tan lentamente que es fácil llegar a pensar que no hay problema. Quédate hasta tarde en el trabajo o ve eventualmente a reuniones en la noche y no sucederá gran cosa. Pero así como el valor de invertir tiempo en tu familia se acumula con el tiempo, también lo hace el costo de la negligencia. Hay un valor acumulativo en pequeños depósitos de tiempo hechos consistentemente durante un largo periodo de tiempo. Organiza tu horario y te garantizo que no te arrepentirás. Si te saltas eventos importantes en la familia, no puedes rehacerlos. No renuncies a lo que es único para ti por algo que alguien más pueda hacer. Tu tiempo es demasiado valioso y tu familia demasiado valiosa para dejar que las corrientes de la cultura te lleven por otro lado. Puedes dejar a tu familia con dinero, pero pobre en salud y en relaciones. Es una decisión terrible y cara. Si quieres un buen negocio, niégate el ocio. Trabaja duro, diligentemente, inteligentemente, pero también utiliza tu horario sabiamente para proteger y enriquecer las relaciones en tu familia. ¡Gracias a Dios hoy el lunes! Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios hoy es lunes.